Esperaría que no te asuste este instante de sinceridad Mi corazón vomita su verdad Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar La urgencia o la soledad La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar Tu naturaleza divina La urgencia ganó esta vez dispuesta a penetrarte Repotente y altiva Por las noches la soledad desespera Y por las noches la soledad desespera Y por las noches la soledad desespera Y por las noches la soledad desespera Espera por ti Espera por él Espera por mí tu piel Por aquel Que con violencia sujeta su alma a una brutal represión Esperando apaciguarse O confía en el paso del tiempo como otra solución Para encontrar la calma Pero te pones loco en las noches Pero te pones loco en las noches rogando entrar En los confines más oscuros Después te arrodillas ante el amor maternal Desesperar Suplicando ternura Por las noches la soledad desespera Por las noches la soledad desespera Que por las noches la soledad desespera Por las noches la soledad desespera Espera por ti, por él Espera por él, por él Espera por ti, por él Espera por mí, también por aquí ¿Qué hace este angelito ahora a las seis de la mañana? Subida al mástil de este naufragio A ver si alzando las copas moragidas Viene un cielo de enfermeras